La Fiscalía General de la Nación informó este jueves la captura de la tulueña María Cristina Palau, exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios, USPEC. La exfuncionaria estaría vinculada con presuntas irregularidades en un contrato celebrado por la unidad que dirigió y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade. Las pruebas recopiladas por el ente investigador habrían permitido establecer que Palau habría concertado con terceros para que les fueran otorgados contratos para rehabilitar la infraestructura de varios centros carcelarios. La tesis que investiga la Fiscalía es que María Cristina Palau y varios exfuncionarios del Fonade integrarían una presunta organización que accedía a la contratación que el fondo adelanta mediante la modalidad contractual de convocatoria privada, es decir, a través de la invitación a tres empresas. En el marco de esta investigación también fueron capturados Juan Carlos Montoya, exfuncionario de la USPEC, Héctor Julio Álvarez, exsecretario de Infraestructura del Departamento de Córdoba, exdirector de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Hugo Bula Mercado, todos ellos también exfuncionarios de Fonade. Según el material probatorio recaudado, la presunta organización habría obtenido en un primer momento la adjudicación irregular de un contrato de interventoría de viviendas por cerca de los 17 mil millones de pesos. Por estos hechos ya fueron judicializadas ocho personas. Pero además, tiempo después, los investigados se habrían interesado indebidamente en el convenio interadministrativo celebrado entre el Fonade y la USPEC. En este caso, afirma la Fiscalía, se pretendía la adjudicación direccionada de la contratación instruida por María Cristina Palau, lo que supuestamente implicaba la exigencia de contratar personas estratégicas en el Fonade para manejar irregularmente diversos procesos. Palau además habría exigido que le entregaran información privilegiada de manera anticipada, como los estudios previos de los proyectos, para determinar qué empresas de las que ella pretendía favorecer cumplían con los requisitos.